Necesito saber si los documentos que Diana tiene que revisar son lo suficientemente extensos como para que no termine antes de dos horas. El hombre no es un simple guarda de espaldas. Aníbal, por favor. Es un detective infiltrado de la DPJ. ¿Qué? Ay, yo te quiero. Relájate. Por lo menos una vez en tu vida, relájate. A mí nunca me habían rastreado las autoridades porque siempre fui sumamente discreto. A ver, aquí nadie está exento que lo rastreen. Ni siquiera yo. La Viuda de la Mafia. Solo por el canal Enseñar novelas.